hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro uno de mis automóviles de colección y además les doy la bienvenida a este mi primer vídeo de este nuevo año 2020 que ya ha comenzado y que tengan lo que tengan los mejores deseos para todos ustedes y en especial que sea un año mejor que el que ya ha pasado y bueno y además este es mi primer vídeo de toda esta década del 2020 y ahora sin más que decir vamos a revisar a el semi psycho de hot wheels bueno bueno aquí pueden ver a este hermoso auto tal cual les dije este auto se llama semi psycho y bueno es precisamente de la marca hot wheels este yo lo tengo hace más de 10 años este es sí si no me equivoco esta versión es del año 2006 sin creo bueno bueno podemos ver qué bueno como yo ya le dije se llama semi psycho es una como su nombre lo indica es un auto de seis ruedas y es tipo monoplaza como pueden ver tiene un solo asiento y también podemos ver que se ve el asiento y el volante y tiene toda la apariencia de ser un camión más que un auto y bueno aquí pueden ver lo podemos ver que bueno el color que está presente en este auto es el color café café claro y bueno como ver que ahí tiene un número 5 y se pueden ver unas flamas podemos ver el motor que está muy bien arreglado yo creo que es un camión por eso digo que es como una especie de camión de carreras de seis ruedas y creo que este motor es un motor modificado diésel bueno ahí podemos ver sus tubos de escape que bueno lamentablemente están sueltos bueno que muy viejito este auto lo tengo como yo ya dije hace más de 10 años y bueno bueno también podemos ver los tanques de petróleo como ver ahí estos estas cosas que no sé qué son y bueno podemos ver bueno ahí ahí podemos ver que se ven sus luces sus luces posteriores bueno y podemos ver la parrilla en color negro lamentablemente no se le ven las luces o a lo mejor tiene las luces ocultas yo creo que se activarían con cuando son encendidas de la noche muy muy bonito y bueno podemos ver que como yo ya dije tiene una dos tres cuatro cinco seis ruedas y bueno y por eso de ahí viene su nombre y bueno gira la giran perfectamente las ruedas de mi de mi vehículo y bueno bueno muy muy bonito y bueno el este auto se lo recomiendo 100% a todos los fanáticos de hot wheels y bueno y en especial a los fanáticos de los camiones y a los fanáticos de los de los autos también se los recomiendo al 100% bueno yo este auto como yo ya lo dije lo yo ya le dije lo conseguí en el persa bio bio no sé cuánto me costó no me acuerdo bien pero lo conseguí a un precio bien bajo hace más de 10 años y bueno y por eso se le ven las llantas deterioradas que están muy gastadas y bueno pero igual sigue siendo bonito este auto y bueno ahora con esto me despido nos vemos en otro vídeo recuerden comentar dar me gusta suscribirse además de activar las notificaciones de mi canal y compartir todos mis vídeos reviews y con esto me despido soy tefe coyote f1 hasta la próxima cambio y fuera chau